La crisis generalizada que dejó la pandemia del COVID-19 también afectó a los vendedores y distribuidores de vehículos en Santiago, que aseguran se vieron al punto de llegar a la quiebra. Un panorama que afirman ha cambiado radicalmente con la estabilización de la economía. En este ya 2023 se ha recuperado más de un 80% de los perdidos, es decir que yo creo que nosotros si seguimos como vamos, ya en el 2024 entraremos con otras perspectivas. Ahora esperan un mayor empuje del gobierno en busca de que la recuperación de ese sector sea total. Ya nosotros nos acogemos a lo que son normas que tienen que ver con la ley de lavado de activos, que a nadie es muy exigente con sus diles, no 7, 10, pero es una lucha que viene del año 2000. Tenemos 23 años en eso, no hemos podido conseguir más que lo que te dije en el gobierno pasado, que conseguimos que la aprobaran las dos cámaras, pero en ese momento el presidente de turno lo mandó a comisión y realmente no pudimos lograr el objetivo, que nos dé por lo menos 10 años de fabricación. Ese sería el sueño de esta asociación y del sector vehículos, y sobre todo de las personas que tienen pocos recursos, que para poderse montar un vehículo no tienen lo suficiente. Con el objetivo de continuar motivando la movilización del sector, los dueños de agencias anunciaron la feria de vehículos por el Día de los Padres y que se realizará en el Gran Teatro del Cibao. Será un gran derroche de tecnología, de novedades, los mejores vehículos nuevos, los mejores vehículos usados, que tendremos con las mejores tasas de impedestrés nunca vistas por estos últimos años. La feria se llevará a cabo desde el miércoles 26 de julio al domingo 31, donde se exhibirá más de 2.000 vehículos con el apoyo de cinco instituciones bancarias. En Santiago, Junior Marte, RNN.